Cuando Metro inició su andadura, lo hizo con gran éxito. Durante su primer año de apertura, hasta 14 millones de viajeros lo utilizaron. Entre 1920 y 1926, Metro multiplicó su longitud por 4, pasando de 3,5 kilómetros a 14,6 kilómetros. Pocas semanas después del comienzo de la Guerra Civil, se inauguró el primer tramo de la Línea 3 entre Sol y Embajadores, pero tuvo que cerrar cinco días después por los combates. A pesar de ello, el Metro permaneció abierto y sirvió regularmente como refugio durante los bombardeos. A partir de 1955, se distribuyó la financiación de Metro, correspondiente al Estado la realización de la infraestructura de las nuevas líneas y a la empresa, el equipamiento y el material móvil y la explotación. El elevado índice de saturación que soportaba entonces la Línea 1, obligó a adoptar medidas técnicas para incrementar la capacidad de transporte. Así, los andenes pasaron de 60 a 90 metros de longitud, para permitir la circulación con trenes de seis coches. Por ello, la estación de Chamberí se clausuró el 22 de mayo de 1966. Y es hoy la estación Fantasma, por donde pasan, pero no paran los trenes. Tras ser restaurada en su estado original, se ha convertido en un museo abierto al público. El desarrollo del plan de transporte se materializó con la puesta en funcionamiento de los nuevos tramos que ampliaron las líneas existentes, así como la construcción de la nueva Línea 5. Pero la mayor ampliación de metro de la historia se llevó a cabo entre 2003 y 2007, 80 nuevos kilómetros de metro convencional y metro ligero, lo que supuso un total de 90 nuevas estaciones. Hoy, con 302 estaciones y 294 kilómetros de red, metro llega a 12 municipios de la Comunidad de Madrid, donde sus habitantes tienen un cartel de metro anunciando una estación a menos de 600 metros de su domicilio.